Las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de la cúrcuma son excelentes para aliviar el dolor y la inflamación que son causados por problemas en las articulaciones o músculos. En la actualidad, aunque todo el mundo esté hablando de la cúrcuma, mucha gente no sabe cómo utilizarla en el día a día. En esta ocasión te presentamos un delicioso batido verde al que se añade una pizca de cúrcuma con múltiples beneficios para aliviar esos molestos dolores. Se necesitan dos cucharaditas de cúrcuma en polvo, media taza de apio, media taza de pepino, media cucharadita de jengibre y el zumo de medio limón. El primer paso es llevar todos los ingredientes a la licuadora y batirlos hasta obtener un licuado libre de grumos. Se agrega un poco de agua si lo desean más líquido. Se sirve sin colar y se toma un vaso en ayunas. Es importante repetir su consumo como mínimo tres veces por semana durante dos meses meses para sentir la mejoría.